Mami si me sigue yo te sigo, 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 mami si Hugo Yepes, mi hermano, el Chiqui Pintura, también saludo al cacique, al Paro Gómez, al Chiquito Gómez, al Patito en Bogotá, y Ángel Amarreco, aquí. Bueno, quiero saludar a los míos, a Kenia Praguilarte, Pérez Nota Roca, y nuevo Total, Segovia, Puro Leavista. Oye, Sobri, y seguimos con el show, oye, ya, organizando, puro pupilupi, la gente la tronchada, puro guantavismo, a mí no se confunda, yo soy un tipo sano, hermano, y el completo de mujer es nomás para los jovens, vamos como el Twitter, si me sigue yo te sigo, puro Instagram, bonito, dale pa' allá, puro autofantástico. Bueno, saludando a los Dalos sin comentarios, a los muévete pa' que gocen, a los reistas, a los vandavistas, a los comentaristas, a los radiosistas. Bueno, quiero saludar a los más loquitos de la candela. Y me miraba y se reía, y yo la mente le veía, en la cara se le veía, y se conmigo era lo que quería, y ya yo estaba imaginando. ¿Qué iba a hacer? Un poquito me le fue encimando, no sé lo que ella estaba trasmando, pero me decidí y le fui llegando. Hola, ¿qué tal? Chivo. 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 Mami, no te confundas, yo soy un tipo sano, calmado, en cuestiones de mujeres no me afuera. Hey, saludos para la gente del Facebook, la gente del Instagram, la gente del Twitter, la gente que nos sigue. O NR, papi. Mami, si me sigue yo te sigo. 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 Si me siguen, yo me siguen, si me siguen, yo me siguen, Elieze, Ikei, Altamar, Altamar duro, recantismo, los besos, puros entreneros, de aquí, para allá, alejo, por favor, yo te digo cosas saludables. Saludando a mi sobrina, Lauren Sofía, Camila, Nicole, Sofía, que salgo en la sudeta. Bueno, quiero saludar a la gente, que yo solo voy a ser tu amigo, para que si me sigues, yo te sigo, por favor, que tal, yo me sigo, yo me sigo, y yo me sigo, yo te sigo, Kiber, Tony José y Robby, puro vandalismo, sobrevijismo. Vamos a verte nacionalmente. Tienes 13, mi antiguo baño, los 50, los 50, Roselito. Vamos a verte, vamos a verte, vamos a verte. Mami, si me sigues, yo te sigo, si me miras, yo te miro, lo que hagas tú eso. Tengo lo que quieres, quiero lo que quieres, sé lo que tú sabes. www.lotras.net 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 www.lotras.net